Soñando, soñaba que estaba despierto Que estaba despierto, soñando, soñaba que estaba despierto Y que tú querías saber de mis sueños Saber de mis sueños, y yo me contaba que cuando dormía Contigo soñaba, que tú me querías No me tengas miedo, déjame quedarte a mi voluntad ¿Dónde la vuelve? Dime Dime que me quieres, que si no lo digo Que si no lo digo, dime que me quieres Que si no lo digo, que quererte tanto No me tengas miedo, déjame quedarte a mi voluntad No me tengas miedo, déjame quedarte a mi voluntad Porque era feliz, déjame quedarte a mi voluntad Porque yo no quiero, no mires de lado Porque yo no quiero, quédate en tus ojos Tu cabello negro Tu cabello negro Que como barrope, de hierro forjado Que a longa corriso atracado No me tengas miedo, déjame quedarte a mi voluntad Porque era feliz, me dice Dime que me quieres, mírame a los ojos Mírame a los ojos, dime que me quieres Mírame a los ojos, dime que soy dueño De tu labio rojo, de tu labio rojo De tu labio rojo, de tu piel morena De tu pelo negro, de mi niñado vino En el cielo No me tengas miedo, déjame quedarte a mi voluntad Porque el amor es libre, libre Hasta ahora! ¡Viva! 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 ¡Viva!